¡Suscríbete! Daniel Malwe, el remate y se cruza muy bien. Luna y desvía. Minuto 10, tiro de esquina, Leonardo Valencia, la peina Luna. Aparece Mazurek y responde el portero Franco Cabrera, aun cuando estaba todo anulado. Minuto 24, Leandro Venegas, el pase para Esteban Carvajal que remata y esa pelota se va por sobre el horizontal. Buena llegada de Palestino con este remate de Esteban Carvajal. Minuto 42, tiro libre, Gonzalo Saucedo, llega Jadama, remata y responde el portero Darío Melo. Buena llegada del cuadro de Coquimbo Unido con Jadama. Segundo tiempo, minuto 55, tiro de esquina, Leonardo Valencia, Benjamín Vidal en el cabezazo y esa pelota se va desviada. Minuto 78, Leonardo Valencia que se escapa, hace la pausa, saca el centro y aparece Franco Mazurek y pone el 1 a 0 para Palestino. Primer tanto de Mazurek en la Copa Chile MTS. Ahí está el gol de Palestino. Minuto 87, Mauro Aguirre, ese es Jaime Droget, el centro, la pelota en el tubo y se va fuera del campo. Buena llegada. Pasó susto Darío Melo. Nada más, final del partido, triunfo de Palestino por 1 a 0 frente a Coquimbo. Lo había ganado en la ida 6 a 0 y clasifica a los octavos de final, Palestino. El equipo jugó relajado, costó mucho que saliera el gol, más me sorprende después de hacer 6 goles en un partido que después no sale, no habían tantas ideas, pero finalmente se logra romper el esquema de Coquimbo que es lo que deja tranquilo más que el resultado, saber que un partido cerrado se pudo resolver. Bueno, vine a disfrutar en realidad, a volver al fútbol, a ver a Palestino, contento. Bueno, el partido de día ya estaba sentenciado, así que ahora había que disfrutar nomás. Contento de volver al estadio porque esa es la idea, venir al estadio, aquí se disfruta. Siempre por mi condición física ir al estadio. Hago todos los esfuerzos por llegar acá a la cisterna, estaré en Santa Laura en el partido de vuelta, pero normalmente cuando salimos de visita no se ve complicado, pero apoyando por el canal que lo es, y ahí reunido con la gente. Bueno, fue un partido que obviamente ya estaba condicionado por el resultado a la ida, y seguramente no fue el mejor de los partidos, pero creo que en el segundo tiempo se mejoró muchísimo, así que nos vamos tranquilos sabiendo que se terminó esta llave con 7 goles de diferencia, así que tranquilos y sabiendo que tenemos mucho que mejorar todavía. Yo creo que fue un partido más cerrado que el partido de allá, creo que ellos se vinieron a meter atrás, y bueno, nosotros tratamos de mover la pelota, pero no pudimos encontrar los espacios hasta el segundo tiempo que se pudo abrir. Queríamos salir a ganar, queríamos seguir mejorando, queríamos seguir ganando, la idea era acostumbrarse a ganar y seguir demostrando que estamos cada vez creciendo más, así que salimos serios, el primer tiempo nos costó un poquito, y el segundo ya se nos abrieron un poquito más los espacios. La verdad es que un partido difícil, porque ellos ya con un 6-0 abajo, o sea, era obvio que se iban a meter atrás, y nos contó bastante entrar. Hicimos un gol, obviamente queríamos hacer más, pero dentro de todo se dio un buen partido. Hicimos un gol, obviamente queríamos hacer más, pero dentro de todo se dio un buen partido.